Power BI nos permite conectarnos a las tecnologías de Bing para poder utilizar sus mapas y que nos representen datos en las localizaciones que le asignemos. Vamos a requerir una conexión estable a internet para poder utilizarlas y fuera de eso vamos a ver que es muy sencillo. Tenemos aquí una visualización de región, pero vamos a crear una página nueva primeramente para practicar. Vamos a agregar esta visualización de mapa. Ajustamos aquí un poco este para que se vea más grande y vemos aquí que tenemos los campos de localización primeramente en donde añadiremos este de región, pero primero tenemos que asignarle una categoría de región. ¿Cómo es esto? Por ejemplo selecciono región y aquí en Modeling donde dice aquí categoría de datos, tenemos que ponerle si esa región aquí por ejemplo dice país o región, es el que le tenemos que asignar pero si en lugar del país fuera una ciudad o una dirección, código postal, algo similar también tenemos que asignarlo. En este caso yo selecciono country o región y aquí ya vemos que nos aparece un tipo icono de mundo y ahora sí podemos poner este de región en Location aquí en la visualización de mapa y ya estamos viendo aquí unas burbujas con los países que tenemos en el campo de región podemos acercar con el scroll arriba o scroll abajo del mouse para poder verlo con más claridad aquí ya tenemos otras burbujas por debajo y como nos puede ayudar este mapa por ejemplo pudiéramos poner aquí donde dice size que es el tamaño de la burbuja podemos ponerle que nos indique los ingresos dependiendo del tamaño de la burbuja en este caso entre más grande la burbuja significa más ingresos aquí estamos viendo inmediatamente a Chile y Canadá de los más altos y entre más chica la burbuja pues son montos de ingresos más bajos y para muchos puede ser más apantallante ver esta visualización en un reporte por ejemplo ahora que nos vamos aquí al reporte de ingresos podemos seleccionar esta visualización de región y simplemente al cambiarlo por un mapa de inmediato nos reconoce lo que son la región y el tamaño de las burbujas como ingresos aquí ya podemos ver los tooltips también con los montos de cada región y ahora si quisiéramos darle un poco de formato a esta visualización pudiéramos irnos inmediatamente aquí como siempre en esta sección de formato y pudiéramos por ejemplo aquí en el estilo de mapa tenemos algunos estilos aquí yo por ejemplo puedo ponerle este de light o incluso hay uno de color gris que va conforme a la temática este pudiera funcionar para nosotros lo que son las burbujas podemos aumentarle el tamaño para ser más notorio todavía los montos más grandes yo lo puse aquí en tamaño 25 los colores de los datos de las burbujas podemos ponerla en este caso así como azul como la temática podemos ponerle aquí las categorías en este caso los países nos muestra no estoy seguro si podemos mostrar los ingresos aquí yo creo que no, no me aparece la opción para mostrar ingresos u otro tipo de datos simplemente me aparece la categoría en este caso el campo de región vamos a desactivarlo de esta forma igualmente pudiéramos verlo con el tooltip el monto y al momento de darle clic podemos ver que interactúa de la misma forma que otras visualizaciones aquí podemos seleccionar cada región de esta forma ahora bien otras opciones de formato que pudiéramos tener vamos a probarlas de este lado en esta página por ejemplo aquí únicamente tenemos la burbuja y la región si quisiéramos agregarle más tooltips por ejemplo de utilidad podemos hacerlo aquí lo agregamos y ahí lo podemos ver por debajo lo que son los ingresos y la utilidad pudiéramos agregarle más por ejemplo el margen entonces de esta forma podemos ver ingresos utilidad y margen para cada región aquí ya lo estamos notando algo más que pudiéramos hacer es agregarle una leyenda en este caso nos destacaría por ejemplo si pongo la región aquí también puede destacarnos el color de cada región así diferente o igualmente otra cosa que quisiéramos agregar ahí lo podemos añadir y nos va a destacar el color ya vimos este de categoría que nos muestra la región podemos ponerle aquí los colores de los datos otro tipo de colores también la burbuja ya lo vimos los controles de los mapas aquí podemos poner esta opción de auto zoom lo cual por ejemplo a lo mejor no lo dotamos hasta que tenemos un filtro o algo con que interactuar aquí lo que voy a hacer entonces pudiéramos probar esto si pongo un slicer y le pongo cualquier campo por ejemplo este de cliente aquí estamos viendo bastantes clientes entonces vamos a ver cómo funciona si selecciona un cliente vemos que hace un zoom a la región de ese cliente estamos viendo cómo se mueve en automático y es así como funciona esta opción de auto zoom aquí en los controles de los mapas si lo desactivo por ejemplo vamos a ver que selecciona otro cliente y simplemente nos cambia la burbuja pero no hace un zoom estamos viendo cómo es que nos está cambiando aquí a mí se me hace mejor la opción de auto zoom que normalmente está por defecto así que lo activamos y tenemos aquí también los botones para hacer zoom en este caso si no usamos el scroll de aquí podemos hacer un zoom con el más y el menos igual el scroll también funciona como comento voy a desactivar esto pero pues igualmente puede ser útil para ustedes aquí tenemos más estilos de mapas por ejemplo este oscuro puede ser que a algunos les guste de esta forma para destacar mejor los colores vamos a quitar estos filtros de aquí ok desactivamos todos los filtros del slicer para ver todos los países o todas las regiones y también aquí en formato hablando de los estilos de mapas pues también tenemos este de de aerial los demás ya los vimos este podemos ver que se ve así como una imagen del planeta vamos a dejarlo de momento así y es de esta forma como es que pudiera ser que nos puedan servir los mapas recuerda que siempre antes de utilizarlos hay que asignarle al campo si es de un país o dirección o incluso si tiene las coordenadas etcétera y ya con eso podrás utilizar tus mapas con éxito o incluso si tiene las coordenadas